Dos noches, dos ataques, dos bares. Queda aprobado. Supersecretaría de Seguridad Pública. Requerimos un poder judicial más humano. Dos semanas de inscripciones. ¿Saben escribir una carta? ¡Saben escribir una carta! Al respecto, la presidenta Claudia Shemov aseguró que los delincuentes iban en contra de una persona en específico. Escuche, esto fue lo que dijo. Desde que ocurrió el hecho, está en comunicación con el gobernador, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Garfuy, apoyando en todas las investigaciones y también las Fuerzas Armadas para todo el apoyo que requiere el Estado de Querétaro. Un detenido, iban por una persona. Y es que la persona que buscaban matar era Fernando González Núñez, alias La Flaca, líder de la Plaza de Querétaro del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con las investigaciones, González Núñez se dedicó al reclutamiento de sicarios a través de sus redes sociales, ofreciendo un pago semanal a quienes supieran usar armas de fuego y no tuvieran miedo. Fue detenido en al menos dos ocasiones, pero la tercera fue la vencida y así terminó muerto, eso sí, con algunos inocentes de paso. En otras noticias, ayer por la tarde llegaron a Palacio Nacional gobernadores y gobernadoras de Morena para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto con el objetivo de fortalecer el programa IMSS-Bienestar para recuperar el derecho del pueblo a la salud. También ingresaron los titulares del IMSS-Bienestar, Alejandro Swartz del IMSS, Zoe Robledo del Issste Martí Batres y el secretario de Salud, David Kersenovich. Al salir de la reunión, la mandataria se reunió individualmente con los representantes para revisar los avances del programa en cada una de sus entidades. Pero bueno, ahora nos vamos a los temas de la zona metropolitana del Valle de México. Empezamos el Estado de México, que se sumó a la iniciativa de apoyo a los estudiantes. La gobernadora Delfina Gómez, junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, presentó el programa de descuentos de 30% en la tarifa de transporte público masivo para estudiantes de secundaria media superior y superior. Desde ayer, niños y jóvenes pasaron de pagar $9 a $6 en el Mexicable. Además, la gobernadora informó que para facilitar el acceso al descuento, se habilitarán módulos de registro en las estaciones del Mexicable, donde los estudiantes podrán tramitar una tarjeta personal con un costo de $10. También las tarifas máximas de transporte público en las modalidades de colectivo y mixto fueron modificadas. Vea lo que está en su pantalla. En el caso de la tarifa, el servicio colectivo tendrá un costo de $12 por los primeros 5 kilómetros y cada kilómetro adicional se deberá pagar $0.25 a la tarifa inicial. Mientras que en el caso del transporte mixto, se pagarán $9 por los primeros 10 kilómetros y de igual manera cada kilómetro extra tendrá un costo de $0.25. Pero bueno, también le comento que la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una estrategia integral para combatir la extorsión en la Ciudad de México. Dio a conocer que primero va a enviar una iniciativa al Congreso local para tipificar la extorsión como un delito grave y aumentar las sentencias hasta 15 años de cárcel. Además, implementarán la campaña Juntas y Juntos contra la extorsión para que los capitalinos conozcan los pasos a seguir en caso de sufrir este delito. Oiga, tenga mucho cuidado, sobre todo este fin de semana, que es buen fin, ¿eh? Abusados con los descuentos y con los mensajes fraudulentos. En esta reforma, el delito de extorsión podrá perseguirse de oficio y el tema del delito de cobranza ilegítima se concentra principalmente en la modalidad de gota a gota. Los cobros de deudas por medios ilícitos o por actos de hostigamiento o intimidación se creará la Fiscalía Especializada para el combate al delito de extorsión. ¿Cómo deben de actuar y cómo pueden estar coordinados con el gobierno? Pero bueno, ¿qué hacer si usted es víctima de fraude o extorsión? El coordinador del C5, Salvador Guerrero Chiprés, indicó que habilitará la línea telefónica anti-extorsión. Cheque el detalle 5550-36-3301, 5550-3301 para que denuncie extorsiones las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Qué está pasando en la República Mexicana? A pesar de que las autoridades estatales de Sinaloa habían anunciado que implementarán un operativo especial para garantizar la seguridad de la Feria Expo Ganadera de Culiacán, después de que el domingo apareció una manta que advertía al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que en caso de no frenar el evento tendría que atenerse a las consecuencias, ayer la Unión Ganadera Regional de Sinaloa anunció que decidieron cancelar las festividades. A través de un comunicado informaron que en coordinación con los empresarios de Palenque y Culiacán, los managers de los artistas decidieron posponer las presentaciones. Además, detallaron que esta decisión responde al compromiso de garantizar la seguridad de la población y la estabilidad económica del sector. Hoy llegó un fuerte incendio ubicado en la carretera Sinaloa y León, en el estado de Guanajuato, consumió una bodega de tubería de PVC. El hecho fue reportado alrededor de las 9 de la noche del domingo en el Parque Industrial Apolo. De acuerdo con las autoridades, el fuego inició en un pastizal cercano a la bodega cuando los elementos de bomberos llegaron y el fuego ya había avanzado por toda la nave industrial. Tras 15 horas de trabajos, los bomberos lograron sofocar el siniestro. Nos vamos ahora al sur de Veracruz, en donde se registraron dos hechos violentos la madrugada de este lunes. En Acayuca, en un depósito de grúas, fue atacado con bombas Molotov y disparos a la fachada. Al menos seis vehículos resultaron dañados. Minutos después del fraccionamiento Santa Cruz, en el municipio de Soconusco, a cinco kilómetros del primer ataque, fue incendiado un autobús utilizando el mismo método. Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal implementaron un operativo en las dos localidades para buscar a los responsables sin que haya detenidos hasta el momento. Y a Paco Seale tiene todos los detalles de las actualizaciones de lo que ha pasado en Querétaro después de la masacre. Así es que no se vaya. Buen día.